Son las seis de la mañana, es momento de sintonizar el análisis de las noticias más importantes de Colombia y el mundo en La Hora de la Verdad, con Fernando Londoño Hoyos y su equipo periodístico. La Hora de la Verdad, para estar bien informado. La Hora de la Verdad No nos dejen naufragar, ayúdenos con su contribución, la misma del año pasado, pero manténganla, manténganla, para que podamos seguir con vida. Vamos adelante. Muy buenos días, doctor Fernando. Buenos días para toda la audiencia de La Hora de la Verdad que se va conectando a través de las plataformas de audio que tenemos disponibles para ustedes. Estamos en YouTube. Recuerden seguir nuestro canal, darle like a las publicaciones que hacemos todo el tiempo a través de nuestro sistema de canal. Recuerden también que estamos en directo a través de YouTube. Estamos a través de Facebook Live y a través de Twitter. Ahí estamos en directo para que ustedes nos puedan ir escuchando y puedan ir sumando a esta enorme audiencia a esta hora. También están nuestros contenidos a través de la plataforma de Instagram y a través de Apple Podcast y de Spotify. Recuerden ustedes, para hacer su contribución, para que La Hora de la Verdad siga al aire, lo puede lograr a través de la cuenta corriente que le dejamos aquí en el banner de La Hora de la Verdad. Lo mismo que el NID de La Hora de la Verdad limitada para que usted pueda hacer sus donaciones en el Banco Itaú a la Hora de la Verdad y permitir que sigamos al aire todos los días contándolos a ustedes las cosas como tienen que ser, como son, como se tienen que decir. En Colombia ya tenemos las seis de la mañana, seis minutos. Bienvenidos. Estos son los titulares que son noticia en el mundo y en Colombia, en La Hora de la Verdad. Antioquia no se rinde. Antioquia le responde a Gustavo Petro, ayer estuvimos con Juan Espinal. Antioquia no se va a dejar quitar el manejo del tema minero, que es un tema fundamental para un departamento minero como Antioquia. Antioquia no se rinde. Libra sus batallas. El crecimiento económico, el PIB, la inflación, el desempleo, la informalidad, la informalidad subió al 55%. Escuchen bien. A la cifra de empleo hay que, o la cifra de empleo hay que complementarla con la informalidad que está en el 55%. Una locura. Ya hablaremos sobre esos temas económicos de los que la gente no se ocupa. El asesinato del concejal de Tuluá, Elisiel Ávila. El concierto de Petro por la paz de Gaza. ¿Cómo le parece, pues, organizar conciertos en Colombia por la paz de Gaza, en un país que está vuelto pedazos por la inseguridad, por el reclutamiento de menores, por los ataques a las comunidades y por el narcotráfico, que sigue siendo nuestra condena? La baja de alias Dudú y la de Allende, dos bajas importantes en la criminalidad en Colombia, Dudú y Allende. Murió Juan Carlos Henao, quien fue rector de la Universidad Externa de Colombia y quien hizo parte del equipo del gobierno de Juan Manuel Santos para la paz en Cuba. Juan Carlos Henao, hay que recordarlo y hay que recordarlo como es. De manera que, ante su tumba, nos descubrimos respetuosos, pero hay que recordar quién fue el personaje. ¿Volverá Willy Colón a un concierto? Willy Colón. Tanta gente que lo sigue, tanta gente que lo escucha. Hubo un mareo, una situación de salud que le obligó a dar por terminado un concierto. Y él se pregunta si será ese el último de su vida. El castigo, como la venganza, están en mentes retrógradas, dice Petro. El castigo no es de mentes retrógradas. El castigo es la defensa de la sociedad ante el crimen. La sociedad tiene que castigar el crimen, doctor Petro. Tienen que castigar a criminales, como lo fueron los del M-19 tanto tiempo. ¿Se acuerda del asalto al Palacio de Justicia? Ténganlo presente. Los culpables fueron los del M-19 con Pablo Escobar. El castigo. El castigo es la respuesta de la sociedad a las conductas que la ponen en problemas muy graves. Balance de quemados en Colombia. ¿Será posible que sigamos con los quemados? Bueno, ahí los tenemos. Más quemados que en otros años. Eso es inaudito. Álvaro Córdoba, hermano de Piedad Córdoba, se declara culpable de narcotráfico. La sentencia queda para abril 11 de este año en los Estados Unidos. Se declaró culpable después de haber lanzado tantas arengas hablando de su absoluta transparencia. La vorágine cumple 100 años. ¿Se acuerda la gente de la vorágine? Una de las obras capitales de la literatura colombiana de José Eustacio Rivera. La llanura, la selva, la historia de los caucheros, la vorágine. La leerán hoy nuestros jóvenes. Tumectur Bay, alcalde de Cartagena, dice que hay que tomarse el centro histórico de Cartagena. Que está lleno de proxenetas y de jíbaros. Cerrada por la diana. Otra grande de las ventas al pormenor. La olímpica del portal 80. 31 migrantes secuestrados en México, 4 de ellos colombianos. Y en la arena internacional, lo que se sabe del terrible terremoto en el Japón. Y del accidente de Japan Airlines con un avión de la Guardia Costera del Japón. Pudieron ser 400 muertos. Se salvaron casi todos. Gracias a Dios. Kim Jong-un, una amenaza de nuevo para la paz mundial. Un bobo con bombas atómicas. Hágame el favor la combinación. Se tranquiliza Maduro sobre ese kibo. El barquito que le mandó el Reino Unido lo tranquilizó. El líder surcoreano sufrió puñalada en el cuello. Está entre la vida y la muerte. Bueno, al fin abdicó la reina María de Dinamarca. ¿Quién queda de reina o de rey en Dinamarca? Muy poca gente sabía que Dinamarca era una monarquía. Murió Salah el Arauri, el segundo de jamás. Un bombardeo en el Líbano de Israel. Fue fundador del área militar de jamás. El bombardeo en Beirut. Renuncia la presidente de Harvard. Un debate en el que salió muy mal librada sobre la situación en Gaza y sobre el ataque al pueblo de Israel. Estados Unidos exigen la liberación de Rolando Álvarez, el obispo de Managua. Ataque brutal del déspota de Nicaragua contra la Iglesia Católica. Rolando Álvarez sigue prisionero. Más de medio millón de personas cruzaron el tapón del Darién en el 2023. Escuchen la cifra. Más de medio millón de personas. Capturado cómplice de García Luna en México. Y en los Estados Unidos, nueva acusación contra uno de los senadores que fueron más poderosos en los Estados Unidos, Bob Menéndez. Lleno de acusaciones. Terminará en la cárcel Bob Menéndez. De todo esto, de mucho más, hablaremos con ustedes en la próxima hora.